He buscado el sendero Y de nuevo a pensar en ti Desterrado en el tiempo La selva en perfecta herida Y al final del camino al sol De una piedra y de nuevo a pensar en ti Pensar en ti es mi flagelo Pensar en ti no olvidarme de mi Pensar en ti intentando amarte Pensar en ti es igual que morir Pensar en ti no lleva nada Pensar en ti no es así Pensar en ti la noche se ataba Pensar en ti es igual que morir Pensar en ti como angles Pensar en ti no llevar nada Pensar en ti no nurturing Pensar en ti no buraya Pensar en ti al différents Pensar en ti noются Pensando en ti no 유� werero Pensar en ti no purl Pensar en ti no quiero Pensar en ti no abs Y al tiempo esperando que aparezcas junto a mí No entiendo mucho el rengo, ya no quiero estar así Pensar en ti es mi flagelo, pensar en ti olvidarme de mí Pensar en ti es mi flagelo, pensar en ti es igual que morir Pensar en ti no llega nada, pensar en ti olvidarme de mí Pensar en ti la noche se acaba, pensar en ti es igual que morir Pensar en ti me da los sueños, pensar en ti Pensar en ti es mi flagelo, pensar en ti es volver a vivir Pensar en ti es igual, pensar en ti es igual que morir ¡Muchas gracias!